Facebook se estrena en bolsa con más de 42 dólares por acción. Hace un par de viernes, las secciones de Facebook abrieron en bolsa con un valor de 42,05 dólares por acción y un aumento de 11% sobre el precio de la oferta pública inicial de la compañía fijada en 38 dólares. Recordemos que Facebook pone en venta alrededor de 10 millones de acciones de su compañía. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, de 28 años, poseedor de una fortuna de 17.500 millones de dólares, dio a su par de viernes el campanazo inicial de la sesión en Nasdaq desde Menlo Park, California, oficializando la salida a bolsa de la gigante red social. Aunque, para ser sinceros, no sabremos si eso es parte de la preocupación de la propia Facebook por tratar de ganar dinero en venta de acciones ante una crisis mundial con una empresa que en realidad no produce nada. Minutos después de que la gigante F comenzara a cotizar en bolsa, Zuckerberg actualizó su estado en Facebook. Mark ha registrado una empresa en Nasdaq. Esto apareció en el muro del creador de la red social, quien lanzó su proyecto en el 2004, cuando aún era estudiante de la Universidad de Harvard. Junto a Eduardo Saverín, Chris Hughes, Dustin Moskovitz, compañeros de habitación, programó inicialmente una página solamente para estudiantes de Harvard. El creador de Facebook fue acusado en 2004 de robo de derechos intelectuales y violación de contrato por los hermanos Tyler y Cameron Winklevoss, que le pidieron a Zuckerberg que los ayudara a crear una red social para los estudiantes de dicha universidad. Los hermanos antes mencionados aseguraron que Zuckerberg les robó la idea y que retrasó a propósito el proyecto mientras trabajaba en su novedoso sitio Facebook. En su defensa, Mark Zuckerberg declaró que nunca había firmado ningún contrato y que lo que estaban buscando era un daño económico. El 25 de julio del 2007, el juez de la Corte Distrital de los Estados Unidos en Boston dijo al demandante que la demanda no era suficiente. Simples crímenes y atrocidades no constituyen el punto más grave de los cargos formulados. Las estratosféricas cifras que rodean la inminente entrada en Nasdaq de la red social se deben al interés suscitado por su rentable negocio. Según los datos que Facebook facilitó a la Comisión de Valores de Estados Unidos, en 2011 la red social amasó ingresos estimados en más de 4.000 millones de dólares y beneficios por más de un valor de 1.000 millones de dólares. Precedida de una verdadera fanfarria mediática, la entrada en bolsa de la mayor red social del mundo, Facebook, se convirtió en la segunda mayor operación de este tipo en la historia del mercado bursátil estadounidense. Aunque su acción cerró con una muy modesta ganancia de 0,61%, es la mayor entrada en bolsa de todos los tiempos para una empresa en Internet. Facebook obtiene con esta entrada en bolsa una valoración de 104.000 millones de dólares muy por encima de los 23.000 millones de dólares que valía otro gigante de Internet, Google, cuando dio sus primeros pasos como empresa en la bolsa allá por el 2004. No es extraño que solo la juventud actual esté pegada literalmente al Facebook. Mucha gente de diferentes edades suelen subir fotos y postear comments, y por supuesto darle infernalmente clic al me gusta. Toda esa base de datos genera información vital para empresas deseosas de publicitar vía Internet. ¿Qué mejor que el Face con sus más de 900 millones de personas registradas para hacer como una paleta multicolor de gustos, modas, juegos, colores y todo lo que represente beneficios comerciales? Sí, porque como ya podemos encontrar en la red social, tu relajo es el progreso de Mark Zuckerberg, y más ahora que es un hombre felizmente casado, al unirse hace poco con su pareja de años, Priscila Shank. Muy de seguro subirán fotos de su vínculo nupcial, y mucha gente le escribirá al me gusta, compartiendo la felicidad y el progreso de Mark con su reciente cónyuge, y financiando aún más su adinerada luna de miel.